¿Es la Casa Blanca de Biden realmente capaz de usar la fuerza para ganar la reelección? Una mirada subjetiva y objetiva a las estrategias del gobierno y su impacto en la próxima contienda electoral. La Casa Blanca de Biden parece estar recurriendo a tácticas poco convencionales en su búsqueda por asegurar la reelección del presidente. Desde lejos, podría parecer que están invocando el poder de la fuerza para enfrentar los desafíos políticos y consolidar su posición en la arena política estadounidense. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta estrategia? ¿Es suficiente para asegurar el apoyo del electorado y llevar a Biden a una victoria en las próximas elecciones? La noticia de que la Casa Blanca está confiando en la fuerza para su campaña de reelección ha captado la atención de todos, desde los expertos políticos hasta los ciudadanos comunes. Este enfoque innovador ha generado un debate acalorado sobre la eficacia y la ética de utilizar referencias de la cultura pop en la política de alto nivel. Las estrategias de la Casa Blanca de Biden han sido motivo de gran interés y especulación. Se han filtrado informes de que están organizando eventos temáticos de Star Wars en todo el país, tratando de atraer tanto a los seguidores de la saga como a los votantes indecisos. Además, se dice que el presidente Biden ha estado citando a Yoda en sus discursos, intentando transmitir un mensaje de sabiduría y liderazgo. Esta táctica, aunque intrigante, plantea importantes preguntas sobre la integridad de la política moderna. ¿Es apropiado utilizar elementos de la cultura popular para influir en la opinión pública y ganar elecciones? ¿O es simplemente una estrategia desesperada para mantener el poder? Independientemente de las opiniones sobre la ética de esta estrategia, no se puede negar su impacto en el electorado. La conexión emocional que muchas personas tienen con la franquicia de Star Wars podría resultar en un aumento del apoyo para Biden y su administración. Además, esta táctica demuestra la capacidad del equipo de campaña de adaptarse a las nuevas tendencias y utilizarlas a su favor. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta estrategia pueda alienar a ciertos sectores del electorado, especialmente aquellos que no están familiarizados o que desconfían de la cultura popular. Es crucial que la Casa Blanca de Biden encuentre un equilibrio entre la innovación y la inclusión para asegurar que su mensaje llegue a todos los ciudadanos estadounidenses. En última instancia, el uso de la fuerza por parte de la Casa Blanca de Biden plantea preguntas más amplias sobre el futuro de la política estadounidense. ¿Estamos entrando en una era en la que la cultura pop y la política se entrelazan de manera inseparable? ¿O es esta simplemente una táctica aislada en un momento de desesperación política? Es importante que los ciudadanos estadounidenses analicen críticamente estas cuestiones y tomen medidas para asegurar que la política de su país refleje sus valores y creencias. Independientemente de dónde se encuentren en el espectro político, es fundamental participar en el proceso democrático y hacer oír su voz en las urnas. Si esta noticia te ha parecido interesante y provocadora, te invito a que me apoyes con un like y actives la campanita para recibir más contenido como este. Tu opinión y participación son fundamentales para el futuro de nuestra democracia. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.